Saludamos para los amigos de Rancho Viejo Guerrero Javier Toribio y Ernesto Agustín Allá en Santa María, California Música Ráki vivá kúyú, niekúyú sáxikú Sáhuacú niú yóhú, tanú kóy nekúchajú Ráki vivá kúyú, niekúyú sáxikú Sáhuacú niú yóhú, tanú kóy nekúchajú Y también saludamos a Mauro Vázquez de Rancho Viejo Guerrero Y otro saludo para el amigo Salvador Ventura Jacinto De Río Gajonado Guerrero Música 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 Música